Despierto otro día común y corriente No hay nada que hacer, dolor de cabeza, resaca, resiente De la fiesta de ayer No sé no qué hice, pero una noche oscura Empieza en el boulevard Recuerdos borrados de algunas mentales No importa qué hice Déjenme tomar a mí Déjenme tomar hacia morir Solo así yo soy feliz Déjenme vivir mi vida así Me levanto todo, me da vueltas Voy a la cocina para desayunar Lo extraño no es mi cocina, mi casa Lo que soy en otro lugar Cuena una voz perfecta cantando en la lucha Una voz bella y angelica No entiendo qué pasa Todo me da vueltas ¿Qué hice yo? Déjenme tomar a mí Déjenme tomar hacia morir Solo así yo soy feliz Déjenme vivir mi vida así Déjenme tomar a mí Déjenme tomar hacia morir Solo así yo soy feliz Déjenme vivir mi vida así Chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!